¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad, ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé, no tenés idea Vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez 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 Sé que me muero a las diez